Mocita Yo te daré un cascabel, te lo prometo bocita, si tu me das esa miel que llevas en la boquita Cabelitos, cabelitos, cabelitos de mi corazón Yo te daré un cascabelito, colorados igual que el sol Y algún día, cabelito, no logrará poderte saber No te creas que ya no te quiero, es que no me los pude comer La tarde que a media luz, vi tu poquita de guindas Yo no he visto en mi Madrid, otra poquita más linda Y luego al ver el clavel que llevabas en el pelo Mirándolo creíbe, un pedacito de cielo Cabelitos, cabelitos, cabelitos de mi corazón Yo te daré un cabelitos, cabelitos, colorados igual que el sol Y algún día, cabelitos, no logrará poderte saber No te creas que ya no te quiero, es que no me los pude comer No te creas que ya no te quiero, es que no me los pude comer